¿Cómo están haciendo una vez más protagonistas nosotros por acá? Hoy vamos a conversar con un histórico del fútbol chileno. Duro dentro de la cancha, pero simpático, querendón, tierno incluso dicen. Fuera de ella, algo lo conocemos. Fíjese que hasta el presidente le pide fotos. Bienvenido con nosotros a Protagonistas, Mario Lepe. Un aplauso para el profe. Profesor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto verlo siempre, conversar un ratito con usted. Sí, eso, lo de duro ya como que me cayó un poco mal, pero lo vamos a entender. Si usted en la cancha ahí le alcanzaba a jugar algo. No, pero entregar bien, una de las cosas buenas que tenía era entregar bien el balón. ¿Dureza? Claro, me ti mota. 50 y 50. 50 y 50. Profesor, ¿cómo has estado? Sabemos que tú ahí venías bailando salsa. Me invitaron a la isla a inaugurar una escuela de fútbol de la Católica y además a darle una charla. Así que fuimos y fue increíble. Lo pasamos súper bien. La gente muy cariñosa, muy amable. Nos atendieron de lujo. ¿Comido rico? Muy bien. El atún lo tengo, pero... ¿Todas las preparaciones? Sí, en todas sus formas, digamos. Oiga, profe, bueno, tantos años en el fútbol. Bueno, hoy día, 58 años, ¿no? Hoy día viajando a Rapanumi, disfrutando un poco más de la vida. ¿Se imaginaba así en la juventud cuando era chico? ¿Proyecto alguna vez voy a estar en mis 58 años viajando, disfrutando de lo que me gusta? No, para nada. Todo lo que he vivido nunca lo soñé, nunca lo pensé. No estaba en mi registro, ni en el registro de toda mi familia. Vengo de una familia muy pobre. Yo diría que más que pobre. Entonces, el sueño no era todo lo que me ha pasado. El sueño era jugar en ese momento, porque el jugar me entretenía y me sacaba de los problemas cotidianos que teníamos nosotros en el barrio. Yo vivía ahí en Paul Harris con Gerald Branch. O sea, top. Pero era la toma que había en esos tiempos, cuando no había nada y era solamente cerro. Y era la toma de los obreros municipales, que trabajaban en Las Condes. Los obreros municipales de Las Condes se tomaron eso y se fueron a vivir ahí. Y ahí estábamos nosotros. Así que, no, era muy precario. Entonces, claro, yo iba a la cancha y lo único que hacíamos nosotros era jugar todo el día. ¿No querías volver? No, para nada. Porque la vuelta también era complicada, porque tenías que bañarte en un tambor, agua helada, matizando un poco con algo, agua caliente, que la mamá siempre te calentaba ahí. Nuestro fuego era leña simplemente, o carbón en algunos casos. Bracero, nos calentábamos con bracero. Entonces, muy precario. Y lo que más hacíamos, el sueño era jugar. Salir a jugar, distraerse. Imagínate que yo a los 12 años recién fui a un estadio. Es difícil de repente imaginarse, por algunas personas, lo mismo que estás contando, esa vida tan precaria. Cuando uno te veía en la cancha, hoy día te veía así, tan empoderado de la vida, de la vida misma, tan reconocido. Es difícil de imaginarse esos inicios. Escuchaba por ahí en alguna entrevista, contabas que viviste en una casa de 10, 20 metros, con mucho hacinamiento, con tus hermanos. Sí. Bueno, primero vivimos ahí donde te digo yo, que ahora hay unas casas maravillosas, muy bonitas. Estaba el vivero de los municipales. Y como se fueron yendo de ahí, íbamos agrandando la casa. ¿Me entiendes? O sea, no íbamos para un poco más. ¿Ganando unos metros? Claro, ganando unos metros. Nosotros, bueno, vivíamos en un piso de tierra, fornolita, donde se pasaba mucho frío. Pero había nuestras casas que estaban mejores, que tenían por lo menos radier. Se iban, pum, partíamos para allá, se compraban un par de tablas o por ahí se conseguía y se armaba una pieza más grande. Después nos fuimos a vivir donde está viviendo aún mi mamá. Y mi hermana con su familia. Nos fuimos a vivir ahí y era chiquitito. El living, o sea, cocina, living, comedor y habitaciones, que eran tres, es como el living que tengo yo ahora. O sea, la casa misma era como el living, comedor que tengo yo. Entonces, era muy precario, muy chiquitito. Teníamos en una habitación, caía solamente la cama de mi papá, que era de una plaza. La cama de mi hermana, que también era una plaza. Y en la otra era camarote. Dos camarotes donde dormíamos los otros cuatro hombres ahí, cada uno en su cama. Pero muchas veces tuvimos que dormir de la tres cuando vivíamos en la otra casa. Entonces ahí nos cambió un poco la vida, teníamos un patio un poquito más grande, pasábamos más en el patio que en la casa, o más en la calle jugando que en la casa, porque una casa muy estrecha, muy chica, al final te incomodas siendo siete personas. Entonces, de ahí pasar a llegar a la Católica a jugar, fueron momentos complicados. Yo jugué en el 78, jugué en Green Cross, a los 12 años. Y se me hizo difícil porque teníamos que viajar y no tenía plata en la micro, me tenía que ir temprano, caminábamos mucho con mis compañeros. Pero fue, bueno, era un Chile muy pobre. Chile ya era pobre en esos años, era un Chile totalmente distinto al que vivimos ahora, el que han vivido las nuevas generaciones. Conviviste con la pobreza ahí. Al máximo. Al máximo. Te tocó vivir la pobreza. Sí. ¿Cómo recuerdas haberla enfrentado? Porque ese espíritu, uno te ve luchador. Pero ¿de dónde? ¿De dónde sacas la fuerza para convivir todos los días con esa pobreza y querer salir adelante y no quedarse tirados? Porque muchos quedan ahí. Bueno, muchos de mis compañeros que a lo mejor tenían condiciones o que estaban mejor en sus casas, quedaron ahí, enredados en el camino. Yo no sé de dónde saldrá, pero es una cosa que es una... Yo lo llamo una cosa natural que uno lleva. Si bien tenía un... Bueno, ahí nosotros sí pasábamos hambre. O sea, el dolor de guata era de hambre. No porque había comido mucho y tenía un malestar estomacal, sino que realmente muchas veces pasábamos hambre. Éramos cinco. Mi papá, si bien trabajaba como obrero municipal, prácticamente se lo tomaba todo. Entonces teníamos poca plata. Mi mamá tenía que salir o vivían varios tíos por ahí cerca y íbamos a almorzar allá. Generalmente yo almorzaba en las casas de mis amigos. Tomaba once en las casas de mis amigos porque mi casa era té y pan. Pelado lo más. Té y pan. Y eso era lo que había. Y te alcanzaba un pan cuando mi hermano o yo nos comíamos dos antes de que llegara mi mamá. Entonces nos tocaba menos. Entonces al final es una cosa natural que me nació a mí poder saltar todas estas cosas. Siempre quisiste surgir. Siempre lo tenías porque es lo que te preguntaba antes. ¿Cómo lo haces para no quedarte ahí? Entonces tenías ese espíritu de surgir siempre. Es que la pasé tan mal, hasta los 15 años, la pasé súper mal, que lo único que quería era salir de ese ambiente. Independiente de que tenía amigos, que jugaba y todo, y que me ayudaron todo. Pero la pasaba mal porque mi papá era alcohólico, mi mamá no alcanzaba la plata. Siempre estábamos pidiendo, siempre llegando al final. Entonces quería salir de ahí. Un día viernes, llego a mi casa, 8 de la noche, en febrero, subúntes, que era temprano, había luz, y de repente veo dos autos maravillosos al lado de la casa. Y digo, chucha. Y entro y él estaba a Fuyú, conversando con mi papá, me fue a buscar. Entonces dije, bueno, tengo que ser bueno para esto, porque si no, ¿cómo me te van a buscar? Es decir, me fueron a buscar junto con el asistente social y ahí me fui a la Católica. Y ahí dije, bueno, necesito ayuda. No tenía para comer, no tenía para desplazarme. Entonces me empezaron a pasar plata, me empezaron a pasar cosas que al principio era poco, porque me daban dos tarros el sustaje para el mes y duraba dos días. Si mis hermanos se la echaban, pero... ¿Era cinco? Claro, cinco. Mi hermana no comía tanto, pero el otro, no, eran terribles. O sea, yo también me incluyo. Ser niño, joven. Claro, entonces lo que tenía que durar un mes duraba una semana o dos con mucha suerte. De repente te daban cosas, frutas, verduras, pero no alcanzaba. No alcanzaba. Pero era una ayuda que te hacía sentir a ti que estabas progresando y que ibas en vías de algo mejor. Pero, vuelvo atrás, como la pasé tan mal, yo quería salir de ahí. Pero no por mis amigos, sino porque no tenía lo que yo quería, digamos, que era ser feliz. Y ahí no lo podía hacer. Con todos los dramas que tenía, o sea, no tan solo yo, mis propios compañeros, mis propios amigos tenían también sus dramas. Y me costaba convivir con eso. Claro. Entonces, cuando paso a la católica y llego a la católica a mi vida, digamos, cambia completamente. El pensamiento cambia. Empiezo a ver otro mundo y me gustó ese mundo. Me gustó eso de tener, no ser material para las cosas. Porque yo nunca he sido así. O sea, cualquier persona que tú le preguntes cuál fue tu mejor auto y es un auto normal. No tuve ni BMW, ni Mercedes. ¿No eres de lujos? No. Y no es porque no me gusten, me gustan esos autos, son bonitos. Pero yo no me gastaría esa plata en eso. Yo me las gasto en otras cosas. En ayudar a mis hijos, en comer, en salir. Ahora voy a empezar a salir más ya a mi edad, a tratar de disfrutar mucho más con mi señora. Disfrutar mucho más con mis hijos. Gastarme la plata en eso que tener un auto de 30 millones de pesos, que nunca lo tuve cuando gané mucha plata. Estamos haciendo protagonistas, conversando con el capitán histórico de Universidad Católica, una tribuna tiene en el estadio, Mario Lepe, abriendo un poco su corazón. Profe, hablábamos de convivir con la pobreza, hablábamos de cómo surgiste de salir adelante. Incluso dijiste, ahora nos contaba un poco que estuviste en algún tratamiento psicológico. Cuando uno pasa experiencias duras en la vida, cuando te encuentras con cosas que son fuertes, hay cosas que uno nunca quiere volver a repetir. Claro. Cuando viste en tu infancia ciertas escenas, ¿hay escenas que dijiste esto nunca más? ¿Esto yo no lo quiero para mí, para lo que yo vaya a hacer en mi vida? Sí. ¿De qué escenas te acuerdas? Muchas, 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 muchas que no voy a contar, pero muchas que un niño no debería ver, no debería haber observado ni haber escuchado, ese tipo de cosas. ¿Violencia? Sí, muchas, pero la más terrible de todas y en la que quedan, hay muchas que son muy terribles, cuando se abusa del poder del padre, en muchas formas, esas cosas te quedan grabadas en tu cabeza. Hasta el día de hoy yo me acuerdo de cosas. Y una cosa personal, digamos, es cuando eché a mi papá de la casa, le pegué y le eché de la casa. ¿Cómo fue eso? Bueno, una de las tantas veces que mi papá llegaba a la casa con trago, nosotros estábamos todos acostados, siempre nos acostábamos temprano, cosa que no tener problemas con él. Realmente a las tantas de la noche, mi mamá despierta llorando, nos bajamos, yo me bajo del camarote y veo a mi mamá sangrando. Y mi papá se estaba acostando, entonces yo le dije, ¿pero qué te pasó? ¿Tu mamá me ve? Y ahí dije, ya basta. Tenía 15 años y dije, no, eso ya no puede ser, no podemos seguir así. Y fue el segundo en que pensé todo lo que había pasado antes, igual, de la misma forma, con mis hermanos, conmigo, con mi hermana, con mi mamá. Tantas cosas habían pasado que dije, basta, esto termina aquí. Así que pesqué una maleta, eché toda su ropa y lo eché de la casa. ¿Te acuerdas de qué le dijiste? Sí, no, le dije de todo. Era como el punto ya, no más. Claro, yo tenía 15 años, era un cabro más o menos, no tan grande, pero era más o menos más corpulento que mi papá. Y no, ahí le dije de todo, todas las cosas que sentía. Y lo que primero me vino a la mente era todo lo que había hecho por mi hermano. O sea, esto no podía seguir así. Era un permanente sentir miedo cada vez que te ibas a dormir. Porque todo pasaba así, todo pasaba en la noche, todo pasaba a escondida. Entonces, al final tú te vas a acostar y sentías miedo de a qué hora va a llegar, qué va a pasar. Y al otro día teníamos que ir al colegio, y al otro día teníamos que ir a entrenar, y al otro día teníamos que hacer nuestra vida. Y no la podíamos hacer bien. No te cansabas de nada. Era imposible. A veces sí, porque te hagas de cansar. El sueño te sucumbía al sueño, pero una permanente estar en ese estado, me acuerdo bien, por eso es el hecho más importante que veo yo, que me pasó a mí, que yo ya no sentía la vida como la tiene que sentir cualquier ser humano. ¿Por qué vivo? ¿Por qué está uno? Entonces, estaba en eso, y en mi cabeza ya estaba medio... Me había mandado varios condores en la católica, de indisciplina, producto de todo este tipo de cosas. Me castigaron, me castigaron una vez, me castigaron otra vez, una semana, hasta que reventó esto y dije no más. Y se me vieron un montón de cosas cuando nos pegaba, cuando llegaba en estado, cuando lo teníamos que ir a buscar, botaba en la calle. Se me vieron todas una y mi mamá sangrando, y ahí dije, esto termina acá. Así que lo empujé, no sé, no me acuerdo si le pegué, pero lo empujé y lo tiré lejos, a la pared, se pegó fuerte en su cabeza, cayó a la cama, pesqué los bolsos, le eché la ropa que pedí, y la próxima, y lo eché. ¿Y se resté? Sí. Ahí mi mamá se fue a la casa de una tía, y nos quedamos los más grandes, que era Oscar, Tito y yo, nos quedamos ahí como cuidando la casa. Él veía todos los días, todos los días molestaran, molestaran, hasta que después ya con el tiempo se cansó y ya no le daba, porque ya estaba viviendo en otro lado, entonces, y aún así lo ayudé de igual. Le pagaba su arriendo en su habitación, le compraba cosas, yo me fui a vivir a otro lado con mi primera señora, y lo ayudaba, le daba plata, le pagaba los medicamentos, bueno, varias veces hizo tratamiento, duraba un tiempo y después volvía a lo mismo. Entonces, llegó un momento cuando ya jugaba yo, era conocido, famoso, entre comillas, y ahí le tuve que decir que ya no eran, que yo consideraba que ya no era mi papá, así que mejor que dejáramos todo acá y que él se fuera a hacer su vida y que no me molestara más, porque su presencia ya era recordar cosas. Entonces dije, esto no quiero para mi hijo, y no quiero que mis hijos repitan lo mismo que yo, o sea, lo que viví yo, que no lo vivan ellos. Afortunadamente creo que lo hice bien, me faltaron algunas cosas, a lo mejor que apretar algunas tuercas a mis hijos, pero a uno no le enseñan a ser papá. Pero ese tipo de papá no era lo correcto. ¿Lograste conversar después con tu papá algo? No. No, lo último, antes que muriera, los últimos siete años no lo vi nunca. Porque ahí ya dije no más, porque mi cabeza estaba ya grande, imagínate ya, con una vida, con una forma, ya más maduro, igual te quedaban cosas en tu cabeza y dije no, no, no más. Así que solamente me enteré que había muerto y todo. Y lo fui a ver, por respeto a mi abuela, mi abuela siempre se portó muy bien desde chico conmigo. Ya has logrado hacer una buena vida. Sí, afortunadamente. A veces para poder avanzar hay que soltar y a veces hay que perdonar. Sí. ¿Internamente lograste perdonar a tu papá? Sí, sí. Y fue una vez que fuimos a dejar a un amigo del barrio, en el mismo cementerio donde estaba mi papá. Y claro, después tú te das cuenta de que la vida de él fue peor. Entonces es difícil que te pueda haber enseñado cosas si nunca le enseñaron a él. O sea, mi papá era como un perrito, un animalito, no sabía leer, no sabía escribir, hablaba poco, no tenía buenos modales, no tenía muchas herramientas. Y fue porque su abuelo, o sea, mi abuelo, su papá, su mamá en ese momento, no le dieron la herramienta porque no la estudiaron, a lo mejor no tuvieron las oportunidades que tuve yo. Entonces, yo no fui consciente de decir, esta es la oportunidad, si no la tomo, ¿me va a pasar esto? No, uno la toma porque necesita y porque la quiere. Y toma la decisión de seguir un camino con muchas dificultades, pero sabe que el objetivo final es ser feliz. Entonces, que es lo que yo creo que todo niño tiene que buscar. Y parece que hay que perdonar. O todo joven, claro. Entonces, claro, ahí fui, no sabía dónde estaba. Le pregunté a un ex cuñado que tuve yo. Me dijo, yo sé dónde está. Fuimos. Cementerio. Claro. Y ahí dije, que lo perdonaba y que lo lamentaba. Digamos que él haya sido así con nosotros. Y en mi cabeza decir, mira, él fue, a lo mejor sufrió mucho más que yo. Mucho más que yo. O sea, a él lo golpeaban, lo azotaban. O sea, a ese nivel. Y lo dejaron solo, si mi papá no estudió nunca. Es la sinceridad del gran capitán de la católica, ¿cierto? De Mario Lete, conversando con nosotros acá, protagonista. Profe, tenemos acá, los has visto, ¿cierto? Unos invitados que nos acompañan en todos los programas, ¿cierto? Nos recuerdan pasajes de la infancia también. Cada uno de ellos tiene un tópico distinto. Ya va, dámole. Johnny Bravo. Démole, como dijo. ¿Quién nos trae? Démole. Con chispesa parece que está. Gary. Oh, Gary. Gary Medell. ¿Recuerdas algún momento con Gary en particular? Miles, mil cosas. Si con Gary eran mil cosas. Es muy intenso, para todo, todo, en los entrenamientos, en los partidos, partidos amistosos, en los partidos oficiales, es un gallo que, donde lo pones, es un barranquista. Y es un eterno desafiante la vida. Todo, todo lo que hacía, era desafiante. Todo lo quería ganar. Era un desafío para él. Nosotros hacíamos campeonatos, y a quién le pega el palo. Quería ganar, quería ganar, y se enojaba, y todo, y decía grabato, y todo, y quería ganar. Era un desafío. La vida misma, a él le generó, esa actitud. Siempre es desafiante a las cosas. Encontraba un gallo grande, y decía, que me vas a ganar tú. Un buen chico tapado. ¿Me entiendes? Era un desafío. No, no me puede ganar. No, 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 Todo lo que era en contra, él lo desafiaba. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que tenía algo adentro, interno, que no iba a cambiar. Entonces, jugando, se tira al suelo un tacle, se peló toda esta parte de acá. Y sangrando, le dijo, no, no puede seguir, y sale, y puraciones, le pusieron un, ¿cómo se llama? Una cuestión de esponja con un hoyito así, picarón, le decían, y tela. Ya, para adentro, y le pusieron, listo, para adentro. Primera jugada, pum, se tira por el mismo lado. Se rajó entero, se rajó más. Y eso, cuando a uno le duele aquí, no se quede ni tirar, se tiró igual. Después, jugando, lo critiqué varias veces por ciertas cosas. Le dije, Gale, no, por allá no, por acá, Gale, por acá, por acá. y yo gritaba, entonces, como que estaba medio choreado. Entonces, una hace una jugada, bien, Gale, ¿qué? Siempre me dice, weá. Y todos se empezaron a reír, se empezaron a reír, pero si te estoy diciendo bien, como usted siempre me dice, weá. Se enojó, se enojó. Esa personalidad que lo caracteriza. Claro, y cuando conversábamos, son los 13, 14 años, yo le decía, tú tienes que hacer esto, pero puta, pero espera, pero no digas grabato, no he dicho grabato, pero tú no te das cuenta. Puta, me dijiste recién, y él no se daba cuenta. Era tanto el ímpetu de querer decirte cosas o de hacer cosas que él no se daba cuenta. Pero me dicen que esa cámara va directo a Brasil. Sí, porque le deje un mensaje ahí a Gary, porque usted sabe protagonista de Traspasa Frontera, así que un mensaje es un vilo. Decirle que Sica igual, que no cambie nunca. Creo que lo que está haciendo ahora, tanto como jugador y como persona, es increíble. Y ahora jugando en Brasil, enseñarle a los brasileños que no tan solo se juega bien, sino que también hay que meter, hay que tener corazón. por lo que no han salido campeones del mundo porque les falta eso y creo que Gary lo tiene de sobra. Así que, nada, demostrarle a ellos que estás vigente, que puedes jugar y que sigas aprendiendo. Uno nunca deja de aprender. Vamos a ver qué nos trae Carlitos. Mumo. Ah, bueno. Para poner en contexto las nuevas generaciones que a lo mejor no saben, cierto, Mumo Tupper, seleccionado chileno, jugador de Católica, mucho tiempo, cierto, se suicida en un viaje en el que tú estabas también en esa concentración. Y eso cambia un poco la historia. Yo recuerdo haber tenido, no sé, 10 años, 11 años cuando chico escuchaba la noticia y para uno fue impactante porque uno ve a los futbolistas casi como un superhéroe cuando son chicos y se había muerto uno. No entendíamos mucho por qué, vino a entenderlo a los años después. Sin duda que él va a quedar en el recuerdo de todos nosotros. Además, nosotros los vimos ahí y esa escena es impactante. O sea, no es que uno la vea en televisión, tú la estás viendo en vivo y es tu compañero que, no sé, 30 segundos, un minuto o 30 segundos antes estaba tomando desayuno contigo y pum, se va y antes del minuto ya no existe. Estabas ahí tomando desayuno todavía? Estábamos tomando todo, casi todo. Estábamos todos ahí y había algunos que habían terminado recién y él llegó más tarde. Entonces, llega, pasa y lo saludamos. Hola, 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 flaco, se sentó y se paró. Ah, se me olvidó. ¿Para dónde? Ah, se me olvidó algo. Y al 30 segundos. Entonces, después nos dimos cuenta que él estaba buscando eso y estaba presente en su cabeza hacerlo porque cuando vimos el ventanal que estaba acá habían unas cuerdas. Después, hablando con el utilero, lo había encontrado en el último piso porque estaba repartiendo la ropa, el utilero, y lo había encontrado en el último piso y que está diciendo, no, me equivoqué, dijo. él estaba buscando poder salir y cuando vio la dijo, está abierto arriba, estaban limpiando los ventanales y cosas así. Y a los 30 segundos él se sentó y estuvo, no estuvo, estuvo muy poco y que me extrañó, yo le pregunté, ¿por dónde hay? Dijo, no, se me olvidó algo en la habitación. ¿Se cruzó palabras contigo segundos antes? Sí, y a los países que le dijo a otro, le dijo algo así, más o menos similares en el ascensor y a los 30 al minuto. ¿Quién les avisa a ustedes? No sé, estábamos sentados ahí conversando y de repente dicen que el mumu se había caído, se cayó el mumu, se cayó el mumu y salimos todos corriendo y quedamos en una mampara así, o sea, en una reja que hay un, lo que pasa es que la entrada del hotel está en un segundo piso. Entonces, está la entrada del hotel y una bajada que eran unos locales y él cayó ahí. Entonces, nosotros del segundo piso miramos hacia abajo y vimos a Juvenal que fue el primero que le fue a ver los, los pulso y nos miró y dijo, no, ya más, vimos sangre y todo, afortunadamente los gallos de ahí lo taparon todo el cuento. Después llegó la gente de la ambulancia y todo el cuento y ratificaron que él estaba, pero ya sabíamos que, o sea, fuimos al último piso y tenía sus cosas. fue un día difícil, complicado y después la llegada acá, tremendo, a la gente en la calle, ver a los papás ahí, chuta, a ver tú, a tu compañero, no, es difícil. Histórico, sincero, un ganador de la vida, le quedaste la mano al destino y te queremos agradecer la verdad por la sinceridad de hoy día, hemos conocido a un Mario Lepe, este es verdaderamente Mario Lepe, te queríamos tener así, conversar contigo, sinceramente. Le damos un aplauso en este guillo, el profe, agradecerte por estar en protagonistas con nosotros y la verdad que fue una conversa muy grata. No, muy amable, bueno, siempre cuando me han entrevistado ha sido muy grato todo y, no, yo creo que esto también es bueno para los jóvenes que hay que hacer mucho esfuerzo para poder llegar y para poder sobresalir, no es fácil y también que no siempre los mejores son los que ganan y los que surgen o llegan se necesitan un poco más y hay que prepararse por eso. Así que no, muchas gracias, muy amables y siempre dispuestos a cualquier otra entrevista. Mario Lepe, cierto, conversando con nosotros el capitán histórico de Universidad Católica estuvo en protagonista. Nos encontramos en la próxima que también. Chao, chao. Etapa a la próxima a la próxima 게 ral lance